¿Cómo restaurar esa identidad? Mujeres, hemos perdido la identidad y queremos realmente restaurarla. Entonces la pregunta que siempre me surge es, bueno, pero ¿cómo se restaura la identidad? Y ese es el trabajo que vamos a ver. ¿Qué es restaurar? Restaurar es que hay algo que está viejo, que hay algo que está malo y nosotros queremos conservar la misma estructura, pero restaurada es ponerla como nuevo. Porque nosotras seguimos siendo lo que somos, pero vamos a conservarnos como nuevo. Entonces, bueno, cuando llegues, me empiezas a hablar y me dices quién está por aquí, quiénes están acá en Instagram, en Facebook. Me cuentan quiénes andan por acá. Bueno, vamos a comenzar. Espérenme que voy a comenzar acá el en vivo en Instagram. Estamos comprobando la conexión. Dios nos va a hablar hoy a nuestro corazón. A mí me encanta porque siento cada vez más esa presencia, esa, esa, no veo acá esto, esa presencia de Dios y estamos queriendo restaurarnos. A ver, Marimelda, ¿y por qué razón nosotros nos estamos restaurando? Y sabes qué es lo que pasa, mujer, que resulta que nosotras nos fuimos metiendo como en el día a día y cuando menos pensamos, perdimos nuestra identidad. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Que perdimos nuestra identidad. Ya no sé yo quién soy, ya no sé, me enfermo por todo, me duelen las rodillas, me duele la espalda, me duele el pelo, me duelen las uñas, estoy baja de autoestima, estoy desvalorizada. Ya frente a los hijos, porque ya nosotras somos mujeres que ya tenemos hijos adolescentes, entonces frente a los hijos adolescentes aparecemos como si nosotras, como que lo que dijéramos no tiene sentido, como mi mamá, como es de ridícula, mi mamá, qué pena mi mamá, cómo hace mi mamá. Entonces, si estamos frente a muchachos jóvenes, entonces nos sentimos mal, nos sentimos mal y perdemos esa identidad. Y si hablamos de Dios, peor, qué pena, qué pensarán que estamos hablando de Dios. Ay, es que ella se volvió evangélica. O sea, no, es que ella ya es de, 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 ella no hace sino de, yo creo que ella se volvió de Dios y se volvió muy aburrida. Y como ella, no, a mí eso no me gusta, o sea, esos temas no me gustan. Entonces, sentimos mucho rechazo, al menos yo he sentido rechazo, porque dicen, oíste, vos se volviste evangélica. Ay, pero es que ya ahorita no, no habla sino de Dios. Y entonces, el título le dice así, ¿cómo restaurar mi identidad en Cristo Jesús? Porque yo ya tengo que salir del clóset, porque yo voy a, a, a recibir una nueva información, porque yo tengo que comportarme del viejo, de la, mi viejo, mi vieja creencia, voy a poner una nueva creencia, voy a restaurarme. Entonces, vamos a empezar. Mujer, yo pensaba que Dios no hablaba, y Dios sí habla a tu corazón. Dios te habla, a ti mujer, a tu corazón, vuélvete a conectar con Dios. Entonces, María, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para restaurar mi corazón? Mujer, estoy esperando que Dios nos hable. Esperen un momentito, vamos a poner acá. Por favor, el cuaderno, yo ya hice mi dibujo, mirenlo acá tan lindo. Empecemos a valorar lo que hacemos. Nadie está diciendo, lo primero que voy a restaurar, lo primero que voy a recuperar. Entonces, ¿qué es restaurar? Escríbanme ahí, por favor. Restaurar es recuperar. Vamos a ir, vamos a ir escribiendo en el cuaderno. Bueno, no sé quiénes están ahí, pero igual, igual yo asumo que están. Hola, buenos días, Viviana, qué gusto. Reparar o componer algo. Vamos a reparar o vamos a recomponer algo. Renovar o rehabilitar algo. Renovar. Entonces, vamos a renovar. Muchachas, yo estoy escribiendo esto que estamos hablando y espero que ustedes en su cuaderno lo escriban. Voy a hablar despacio para que no tengan que volverlo a hacer, sino que en este momento lo vamos a hacer. Entonces, yo también lo voy a escribir acá para que les dé tiempo a ustedes de escribir, porque a veces me doy cuenta que uno habla muy rápido y entonces no puede lograr a entender. Entonces, la pregunta es, ¿cómo restauro mi identidad en Cristo Jesús? Voy a empezar con eso. ¿Por qué? Porque es que nos perdemos y entonces a nosotras, las que ya somos mamás, nos da pena que los hijos, como los hijos no creen en Dios, no creen en la religión, no creen en nada, tienen un problema, ellos son del mundo. Porque es normal, los muchachos jóvenes están en el mundo y ellos no se van a poner a levantarse a las cuatro de la mañana a leer una Biblia. Entonces, como yo sí lo estoy haciendo, yo tengo que recobrar mi identidad con autoridad. Ahora, yo tengo que recobrar mi identidad con autoridad, ¿ok? Ese es lo primero. Voy a ponerlo acá y vamos siguiendo. Ya te voy dictando, si estás ahí, ¿cómo restauro mi identidad en Cristo Jesús? Entonces, primero, tengo que entender qué es restaurar, porque el cerebro siempre, porque el cerebro siempre necesita tener claridad. Entonces, vamos a mirar acá, restaurar. Dijimos que era reparar, restablecer, restablecer, ¿qué más dijimos que era? Renovar, renovar, ¡ay no, qué maravilla! Renovar, reformar, reconstruir, Renovar, renovar, reparar, recomponer, Reponer, arreglar, recuperar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, mujer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que restablecer, tengo que renovar, tengo que reformar, recuperar, reconstruir, arreglar, recuperar. Yo tengo que recuperar mi identidad, ¿no ve que yo me fui por el mundo? 35 años, 45 años, 55 años, divagando, haciendo lo que mi papá decía, lo que mi mamá decía, lo que la cultura decía, porque también tenemos que tener en cuenta que nos educaron en determinada la cultura donde es normal muchas cosas, entonces, como el cerebro aprende por observación y aprende cuando vea a sus familiares, nosotros perdimos la identidad de nosotras, porque nos obligaban a comer sopa cuando no nos comía, no nos gustaba la sopa, porque nos obligaban a ir a una iglesia, que no nos gustaba ir a esa iglesia, porque nos obligaban a ir a una escuela, que no nos gustaba ir a una escuela, entonces nosotros nos perdimos y nos fuimos desgastando. ¿Por qué el edificio de tanto uso se fue acabando? Es como, no sé si ustedes se acuerdan, ahorita se me viene a la memoria, reformar, reconstruir, renovar, reparar, recuperar, porque ¿qué se hizo esa mujer? ¿Qué se hizo esa mujer que era sonriente? ¿Qué se hizo esa mujer que creía en ella? ¿Qué se hizo esa mujer que se creía en la superwoman? ¿Qué se hizo esa mujer que ya está, mejor dicho, tirada en el piso, que ya dice, no, pues, es que yo me miro en el espejo y me veo canosa, me veo con el pelo, ya no me crece como me crecía antes, ya no las uñas no me crecen, ya cada vez que me tomo agua me engordo. ¿Dónde está la quinceañera? ¿Dónde está la quinceañera? ¿Aló, princesa? Estoy en la once, la once. Ah, bueno, te llamo cuando termine, ¿listo? Bueno. Ok. Entonces, ¿Ibán, qué? Me perdí. ¿Eh? Me perdí. Ah, me ayudan, por favor, a recuperar la memoria. Si vieron, es que uno se pierde. Deme un segundito que ya me perdí. Voy a traer agua. No, ya no hago algo. Porque en la vida recibimos muchas interrupciones. Porque la vida no es perfecta. Porque la vida es así. Y entonces, se perdió mi identidad. Porque yo empecé a hacer lo que mi esposo decía. Lo que mi mamá decía. Ahí ahora, fuera de eso, se escucha feo. Ah, ¿todavía se escucha feo, Bibi? Es que porque entró la llamada. Me dices, porfa. Ok. Sí, se escucha feo. Sí, sí que. Se sigue escuchando feo, ya se escucha mejor. Bueno. Entonces, voy a, voy a ver si logro hacer este resumen. Dios te habla en tu corazón. porque tú, mujer, tienes que restaurar de nuevo esa identidad. Y es esa entidad en Cristo para que tú te conviertas en un nuevo modelo de la sociedad. Porque nosotras no podemos estar perdidas, seguir perdidas. Tenemos que reconstruirnos, tenemos que reformarnos, tenemos que repararnos. entonces, yo necesito empezar primero a escuchar la voz de Dios. Y Dios me retó a mí. Dios me retó. Y me dijo, bueno, usted que tiene tantas ganas de buscar a Dios porque antes me daba pena. ¿En serio? ¿A usted le daba pena? Sí, a mí me daba pena porque es más, me caían mal todas esas que leían la Biblia. Y yo, yo reniego, yo no, o sea, me tengo que confesar. Entonces Dios, ya, yo dije, ok, de tanto buscar a Dios, como Dios me habla a mi corazón, entonces, Dios me reta porque perdí mi identidad, perdí mis hábitos, perdí mis objetivos, perdí mis metas, perdí todo. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Recuperar. Empezar a escuchar a Dios. Es lo primero. Dios te reta a escucharlo en los próximos 45 días. Y yo me anoto quién me acompaña en estos próximos 45 días. Porque es que para escuchar a Dios usted no tiene que estar en ningún sitio en especial. Usted simplemente tiene que tener la disposición. Para escuchar a Dios usted no tiene que estar en Estados Unidos, ni tiene que estar en México, ni tiene que estar en Colombia, ni tiene que estar en Instagram. Usted simplemente escucha. donde estés. Eso, ya tengo con quién empezar. Ya tengo con quién empezar. Vamos a escuchar a Dios. Te reto, Dios te reta a escucharlo los próximos 45 días. Me reto a mí y yo acepto el reto. Pero también me está acompañando Viviana. Listo, yo me anoto. Y ustedes ahí escriban, listo, 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 me anoto el reto de los 45 días para recuperar mi identidad porque nosotras, las mujeres de 35, 45 y 55 perdimos la identidad. Todas la perdimos. Nuestros hijos, ellos ahorita andan por allá y por hacerle caso también a los hijos, también estamos perdiendo nosotras la identidad. Cuando ahora yo soy la que tengo que ser el nuevo modelo de esta sociedad, me voy y es que detrás de un muchachito de 20 años que me va a decir a mí que tengo que hacer yo. No. No. Yo voy a recuperar mi identidad porque yo durante 30 años le hice caso a mi papá, a mi mamá y a todo el mundo. Ahora yo tengo que recuperar mi identidad. ¿Para qué? Para ser un nuevo modelo en Cristo y ser un nuevo modelo de mi familia. Porque hay un propósito perfecto. Listo. Entonces, primero ¿qué fue lo que escribió aquí? Primero, empezar a escuchar a Dios. Entonces, primer paso empezar a escuchar a Dios. Adiós. Perfecto. Bueno, por aquí vamos a leer. Voy a leer, muchachas, lo que me han escrito. entonces, esto es, Dios te recta a escucharlo por los próximos 45 días. Quien se anota, quien se apunta y yo me apunto y de una vez de frente y sin y sin y sin modelitos ahí que es que ay no, yo, yo, pues yo creo en Dios, pero no, pues yo medito, hago yoga, reiki, kurunjin, dundaradangue, engarangura, eso no, yo me voy a restablecer una nueva identidad en Cristo Jesús. Ya al menos me di cuenta que soy de Cristo Jesús. Ay no, falta de que yo quería decir eso y en público sin que nadie pensara mal de mí. Ay Dios mío, ayúdame, ¿por qué entran las llamadas a esta hora? Señor, qué pena, qué pena con ustedes, pero es que este es el mundo real. Segundo, ya definí, hola Antonio, qué rico que estés aquí, tenemos hombres en la sala, qué bueno, qué bueno yo saber que tengo un modelo, cuál es el modelo que yo voy a seguir para poderme restaurar, porque si yo voy a restaurar, tengo que tener un modelo y mi modelo es Cristo. Óigame pues, escúcheme, mi modelo, mi modelo para poderme restaurar es Cristo Jesús. ya le di un nombre, porque si yo voy a reparar, si yo voy a remodelar, si yo voy a arreglar algo, por ejemplo, esto es una identidad, entonces yo tengo que tener un modelo, porque usted me dice, ¿qué va a reparar? ¿esto, esto o esto? porque son tres cosas diferentes, usted tiene que entender que hay un modelo o a quién se quiere parecer, porque va a reconstruir, pero para reconstruir tiene que tener el modelo original y a veces yo no quería aceptar mi modelo original, no lo quería aceptar, y yo, ay no, me suena como a fanatismo, ay Dios mío, perdóname por favor, pero pues, era lo que había, era la ignorancia que tenía, entonces, mi modelo para poder restaurarme es Cristo Jesús, porque yo me quiero parecer a Él, porque me gusta la vida de Él, porque me encanta cómo es Él, entonces, yo quiero parecerme a Él, perfecto, entonces, ese es el segundo paso, segundo paso, buscar un modelo para parecerme para restaurar, porque o si no, cómo restauramos, que no sé, cómo usted restaura algo, si no tiene el modelo inicial, el modelo original, para parecerme al modelo original, oh, ya voy entendiendo, ok, ya te estoy entendiendo, busco un modelo para parecerme algo, porque otro modelo puede ser, me voy, quiero aparecer a a a Judas, me quiero parecer al fariseo, me quiero parecer a a tantos cosas que hay, pero yo necesito tener un enfoque, entonces, tengo que tener un enfoque, enfoque, no busque más, ya, mira, enfoque, está la mariposa, ¿a quién me quiero parecer a una mariposa? ¿a quién me quiero parecer a una chica feliz? ¿a quién me quiero parecer a una carita feliz? No, yo me quiero parecer a Cristo Jesús, ah, entonces ya solté, pongámosle que este sea este y tengo que soltar los otros dos, yo no puedo pretender parecerme a buscar, es que yo quiero un poquito de esto y otro poquito de esto y otro poquito de esto, ¿sabe qué? Entro en confusión, entro en confusión, yo no me quiero parecer sino a Cristo Jesús, ¿por qué? porque de esa manera recupero mi identidad para que Dios me hable a mi corazón, ah, ya, no tienes que parecerte a ningún apóstol, apóstol, vea, por ejemplo aquí, por decir, me están escribiendo, les voy a leer lo que me están escribiendo, no tienes que parecerte a ningún apóstol, tienes que aceptar quién eres, lo que sientes, lo que deseas, porque es humano, no crees, eso está muy bien Antonio, y eso era lo que yo pensaba antes, y yo decía, pero es que yo no entiendo porque yo me tengo que parecer a Cristo, porque tengo que entender que hay una nueva identidad en Cristo, y quién es Cristo, es el Hijo de Dios, y bueno, entonces yo pensaba, y yo, ay, no, yo me tengo que parecer a mi identidad, tengo que establecer qué quiero, qué siento y cómo quiero, pero resulta que es que yo estuve perdida, porque mi mamá, mi papá, y toda la cultura también estuvo perdida, porque los modelos que existen no están claros, entonces yo busqué un modelo, y ese modelo me gustó, yo fui y busqué a Buda, yo fui y busqué a todos los modelos que había, y no me gustó ninguno, me gustó este, y entonces escogí, porque igual yo podría decir, me quiero la mariposa, me quiero parecer a este, a este, o sea, hay muchas diversidades, pero yo tengo que escoger uno para poderlo materializar, y yo en este momento, escogí ese modelo, para poder, es como, te voy a poner este ejemplo, te voy a poner este ejemplo, para, para que me lo entiendas, Antonio, y no es que estoy queriendo que tú estés de acuerdo contigo, sino que es, mi perspectiva, hay un modelo de un ser celestial, que es un modelo de amor, sí, que es un modelo de amor, que es Cristo, Jesús, pero mi corazón, está arrugado, tiene rabia, rebelde, angustiado, triste, desvalorizado, y me perdí, perdido, confuso, porque yo no sé ya ni quién soy, ya no sé quién soy, entonces, como yo ya no sé quién soy, porque yo me perdí, porque hice lo que mi mamá me dijo, lo que mi papá me dijo, lo que la sociedad me dijo, porque hice lo que el esposo, el esposo, porque hice lo que en la escuela me dijeron, porque hice, yo no sé, tantas cosas, porque hay tantas religiones, porque hay tantas doctrinas, porque tú tienes que ser como eres, y yo que voy a saber cómo yo soy, porque es que a mí ya está, se me olvidó cómo yo soy, porque me perdí, entonces, esta muchachita no tiene un modelo, entonces, yo le digo, vamos a restaurarnos, y nos ponemos un modelo, para poderlo imitar, y vamos a ver qué acciones, y cuál es el fruto de esa persona, entonces, ese fruto de esa persona, de ese ser espiritual, de ese ser celestial, es el amor, entonces, la mejor representación del amor que yo encontré, fue este, y yo quiero establecer, renovar, restablecer, reconstruir, arreglar, recuperar, mi identidad, en el amor, esa es la que yo quiero, y el mejor modelo, en el amor, que yo he encontrado, en mis 55 años, y que es el que me ha sanado, es el que me ha quitado los dolores, es el que me ha protegido, es el que, el que, el que me, me quita los dolores de rodillas, les cuento, que me sané, en nombre de Cristo Jesús, me cubrí con su sangre, me quitó el dolor, en la espalda, y me quitó el dolor, en la rodilla, no, no me quitó el dolor, el terapista, no me quitó el dolor, la pastilla, me quitó el dolor, la fe, porque declaré, en nombre de Cristo Jesús, que soy sana, ahora, y yo lo creí, y entonces, esa fe, es la que hace, que yo recupere mi identidad, y no quiero, digamos como sonar, cuando uno quiere convencerte a ti, es que yo ya no quiero convencerte a ti, es que yo ya me convencí a mí, y cuando yo me convenzo a mí, es mi identidad, y a partir de ahí, yo soy un nuevo modelo en Cristo, entonces, tú ya me miras a mí, y dices, wow, mírala, ya se le quitó el dolor, ya se puede agachar, ya no le duele la espalda, ya no tiene, mira, ya las rodillas me funcionan, y cómo hizo, milagro, o sea, si yo, me funcionó, oré con fe, porque me enfoqué, en una sola cosa, ya no estoy buscando, más cosas, me enfoqué, enfoque, enfoque, en una sola cosa, ya, no me quiero parecer, ni a una mariposa, no me quiero parecer, ni a, ni a Sofía, ni a Margarita, a nadie, solo quiero parecerme, a ese modelo, que es el fruto del amor, y que creo en él, y entonces, si tú crees, si Dios lo dice, yo lo creo, y si Dios lo hace, yo lo veo, y entonces, declaro en fe, que Dios es el que cambia, el futuro, y Dios es el que cambia, el destino, y si yo estoy enferma, de las rodillas, él me va a cambiar, el destino, y yo lo tengo que, creer, porque si yo soy capaz, de creer, entonces, soy capaz, de crear, y de materializar, entonces, sé que eres convencida, Antón, le ha hecho que me suelco, me encanta, me encanta, porque, porque yo tengo que, aprender a tener identidad, para que cuando Antonio, me diga, lo que me dice, yo no tenga un conflicto, con Antonio, yo respeto, tu forma de pensar, pero, yo ya tengo, mi identidad, entonces, yo me puedo parar, frente a mi hijo, que tiene 25 años, que es un teenager, que ahorita, no cree en nada, sino que cree, que él, yo no sé, él, mentira, no voy a hablar mal, de mi hijo, él cree en Dios, pero, a su manera, y él me viene a decir, ay ma, pero es que usted, a toda hora, que si Dios quiere, que si Dios puede, como yo le decía a mi mamá, ay ma, es que usted, a toda hora, que si Dios quiere, que si Dios pueda, no, es que eso se hace, cuando uno quiere, eso es mentira, no es fácil, yo ahora ya soy mamá, yo ahora ya soy, un nuevo modelo, de esta sociedad, por lo tanto, tengo que recuperar, mi identidad, y enfocarme, en un personaje, para poder decir, ah bueno, si yo lo voy a restaurar, yo tengo que saber, cuál es el modelo original, porque, cómo yo voy a restaurar algo, y no sé cuál es el modelo original, es como, te acuerdas, de los edificios de Cuba, que los restauran, ellos tienen imágenes, de cuál es, el, el original, entonces, cada uno, va a establecer, ese mensaje, original, es que el amor, es mi modelo, exactamente, el amor, es mi modelo, ese fruto, todo lo que yo quiero hacer, lo quiero hacer con amor, todo lo que yo haga, diga, exprese, todo, y lo quiero hacer con amor, y cuando yo actúo con amor, todo me sale perfecto, porque el amor, es la frecuencia más alta, que cualquier ser humano, puede expresar en su vida, exacto, porque en el amor, no hay conflicto, en el amor, el amor todo lo acepta, el amor, todo lo perdona, el amor, es paciente, el amor es vehemente, el amor es, es sabio, el amor es tranquilidad, el amor es paz, el amor es gozo, el amor es bondad, el amor es, ¿cómo es que se dice? templanza, todo eso son frutos, el amor es el único, que da unos frutos, perdón, el fruto es el amor, y todo lo otro son, lo que da él, entonces, el amor no es todo, y es nada, es luz, y es oscuridad, es absolutamente todo, es perdón, es sacrificio, sacrificio, entonces, yo me quiero enfocar en eso, ¿cómo restauro mi identidad? la restauro en el amor, por eso, tengo que tener un modelo, la restauro en el amor, el amor, es el fruto del Espíritu Santo de Dios, y yo me quiero comportar, quiero tener acciones, acciones que me lleven a eso, durante todo el día, por eso, me tengo que retar, y mirar, si mis acciones del día, están basadas en el amor, o están basadas en el estrés, en la ansiedad, en la confusión, en la rabia, en el desespero, y si eso es así, me reto, a tener, acciones, que me lleven, a esa conducta, por eso, Dios te reta a escuchar, su voz, los próximos días, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo con rabia, así sea la comida para tus hijos, así sea, cambiarle un pañal al niño tuyo, eso lo estás haciendo con amor, si la respuesta no, entonces, no estás recuperando tu identidad, porque tu identidad, debe ser la entidad del amor, entonces, ya eres hora de conocer, en los directos, a una mujer que sabe, qué es lo que vive, y qué es lo que hace, yo ya soy una mujer, madura, ya soy una mujer madura, yo ya soy una mujer que tiene madurez, que tiene esa madurez, esa templanza, ese poder, ese dominio propio, y no tengo que discutir, ni tengo que pelear, simplemente, yo tengo una identidad clara, de qué es lo que quiero, y esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo con amor, entonces, primer paso, vamos resumiendo, primer paso, empezar a escuchar a Dios, segundo paso, buscar un modelo, para restaurar, al modelo original, entonces, ese modelo, mi modelo, mi modelo, poder restaurar, y es Cristo Jesús, que es el modelo más grande, del amor, modelo, del, amor, cuál es el fruto, del Espíritu Santo, cuál es, el fruto, del Espíritu, santo, es el fruto, del amor, es el fruto, del amor, todo lo que yo vaya a hacer, hoy, va a ser, desde el amor, perfecto, hasta ahí, hasta ahí, Vivi, estás bien, Yamile, Yamile, Gineli, Gineli, estás bien, yo les voy a preguntar, para poder continuar, ok, mi modelo, para restaurar, es Cristo, Jesús, que es el modelo, del amor, ay, bueno, listo, me dicen, sí, sí, para yo poder seguir, sí, ok, listo, excelente, muchas gracias, Gineli, perfecto, ya Gineli nos escribió, entonces, ya vamos aquí, primer paso, Dios, te habla en el corazón, segundo paso, escoger un modelo, tercer paso, enfoque, tercer paso, enfoque, usted ya escogió un modelo, y nos deja de estar buscando, más modelos, ah, ya escogí este, pongámosle, que este sea, este es el modelo, ¿qué hago con estos dos? suelto, ya no los toco más, porque uno materializa, la mente, materializa, en lo que te enfocas, escríbeme eso, por favor, Gineli, la mente, materializa, en lo que se enfoca, entonces, mi enfoque, es el amor, por lo tanto, todo, 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 lo que yo, realice, durante, el día, lo, haré, con, amor, yo no estoy diciendo, que yo tengo que buscar, hacer lo que yo amo, es distinto, y yo primero pensaba eso, no, es que usted busque hacer, lo que usted ama, y, y entonces, lo empieza a hacer, pero hay cosas, que a mí no me gusta hacer, y las tengo que hacer, entonces, lo que yo, si tengo que hacer, es que todo lo que tenga que hacer, mejor lo ame, a una mamá, le gusta cambiarle el pañal, cagado, a los hijos, me hablé así, muy feo, pero, honestamente, a qué mamá le gusta, limpiarle vómito, a un hijo, a qué mamá, a quién le gusta, con mía, que está aquí, miren a mí acá, cuando hace popó, y tiene diarrea, que no se puede coger, no se puede limpiar, la diarrea, no se puede limpiar, con la, con una bolsita, porque eso es pura diarrea, ¿a quién le gusta, limpiar un popó, a quién le gusta, cambiarle unos pañales, a una persona anciana, de 84 años, que ya no puede, levantarse de la cama, que le esté tosiendo, a nadie le gusta, pero yo le tengo que poner amor, a lo que hago, y entonces, eso, tengo que empezar, a orar, sin cesar, y dar gracias, en todo, gracias, que me, me toca, limpiar este popó, de este perro, y entonces, mira el corazón, que sale de rabia, de desespero, ay, es que me, choca limpiar, ay, que, una loca, una loca, dele gracias, que tiene un papá, que usted lo está cuidando, en el hospital, dele gracias, que tiene una persona, que usted ama, que le está cuidando, que le está limpiando el popó, que hermosura, eso es una bendición, porque si usted está limpiando, el popó, eso es una expresión de amor, si o no Gineli, la mente materializa, lo que se enfoca, entonces, el enfoque, si yo me enfoco, en este, en esta imagen, que va a materializar, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio, pero no, sea siempre un modelo único, sea el modelo dependiendo del momento, así la vida es mejor, por claro, claro, perfecto, me encanta, me encanta eso, vamos a hacer este modelo, vamos a hacer, este modelo, este es otro modelo, y este es otro modelo, entonces, un modelo es así, el otro modelo es así, y el otro modelo es una mariposa, pues estoy poniendo un ejemplo cualquiera, para que nos quede más fácil, que es lo primero que tengo que hacer, tengo estos tres modelos, siempre hay gran variedad en el universo, pero yo tengo que escoger uno, entonces yo voy a escoger el del amor, hay muchos, pero yo voy a escoger uno, porque si yo me quedo acá, mirando, ¿qué tengo que hacer? tengo que tomar, una decisión, escoger, uno, y enfocarme, ¿por qué? mira, materializar, la mente, materializa, en lo que se enfoca, si yo voy a mirar, ¿cuál de los tres hago? si yo miro los tres, yo solamente, yo solamente, puedo hacer una sola cosa, una, una, usted tiene que escoger, tiene que decidir, dentro de todo lo que hay, una, porque no puede hacer, todas las cosas a la vez, ese es el error, que tenemos nosotras las mujeres, que nos queremos, queremos hacer todo a la vez, y no podemos, la mente materializa, en lo que se enfoca, y usted tiene que escoger, tiene que tomar una decisión, una, escoja una, se va a casar, tiene que escoger una, bueno, en mi cultura, mi marido, tiene que escoger una, o sea, porque si yo veo que tiene tres, yo no sé, yo lo pongo a escoger, o se queda con él, o se va a quedar conmigo, pero, pero no un momentico aquí, otro momentico allá, y otro momentico aquí, no, 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 espérate un momentito, que eso no me está gustando, esa guaynita no me gusta, usted escoge, o me escoge a mí, o escoge a las tres, pero a las tres no, porque no me gusta, porque eso no me, no me, no está de acuerdo con mis valores, y no me siento cómoda, entonces, escoja, pero yo no soy juguetico de esos, yo no soy juguetico suyo, entonces, escoge, lo haces y das gracias, exactamente, para poder accionar, yo no puedo mirar los tres, es que físicamente es imposible, esta belleza, vea que belleza de mujer, la chica, la chica, no, no, es que si mi marido me engaña, el problema no es, no es mío, es de él, porque se está perdiendo una gran mujer, no sabe lo que quiere, y entonces, si yo me doy cuenta, que estoy con un hombre, que no sabe lo que quiere, yo no lo quiero, ¿para qué lo quiero? para que quiera un hombre, que no sabe lo que quiere, no puede materializar, un hombre, que no sabe lo que quiere, no materializa, porque para poder, crear, para poder crear, usted tiene que enfocarse, en una sola cosa, usted no puede, hablando de hombres y de mujeres, usted no puede penetrarle, a dos mujeres a la vez, usted solamente puede penetrarle, a una sola mujer, para engendrar, usted solamente puede penetrarle, a una mujer, es que el diseño, original, es así, entonces, ay no, pero es que eso no importa, eso es como que no, es que ese es el diseño original, ok, perfecto, me encanta, gracias, listo, entonces, les queda claro, tercer paso, enfoque, la mente, materializa, lo que se enfoca, mi enfoque, es el amor, por tanto, todo lo que realice, durante el día, lo haré, con amor, perfecto, y cuál era el otro, se me olvidó, por eso hay que, hacer los resúmenes antes, para no perder, gracias, 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 orar, sin cesar, y dar gracias, a Dios, por todo, escriban eso, por favor, orar, sin, cesar, orar, sin cesar, dar, gracias, a Dios, en, todo, con mayúscula, por favor, ¿por qué? porque es que nosotros, estamos dados, a dar gracias, cuando nos pasan, las cosas buenas, pero cuando nos pasan, las cosas malucas, como el popó, un vómito, hacer cosas, que no nos gusta, entonces, hay, renegamos, y un corazón, que reniega, no es fruto del amor, en todo, en todo, hasta, gracias a mi esposo, si me pone los cachos, le voy a dar gracias, porque me está enseñando, y me está mostrando, que yo no me valoro, como yo voy a pelear, por un hombre, que no sabe lo que quiere, miren, sabe que yo se lo regalo, yo lo regalo, téngalo, en serio, Marimelda, pero, gracias, porque, me está enseñando, a que yo no me valoro, a que yo no, yo no me valoro, como mujer, porque yo, le estoy pidiendo, al otro, que me quiera, quiere decir, que yo no me quiero, que yo tengo que empezar, a trabajar, en mi autoestima, entonces, yo tengo que darle, gracias, a esa persona, que me está mostrando, algo, que yo tengo, que mejorar en mí, entonces, tengo que empezar, a dar gracias, por todo, yo no me voy a sentir mal, yo me voy a sentir, oh my God, mira, me está mostrando, que yo no me valoro, me está mostrando, que yo, que yo tengo, que identificarme, crees, que te engaña, porque no puede engañar, porque no te valoras, entonces, digamos, que, ese es una, algo que yo tengo, que dar, gracias, por todo, por todo, por todo, por todo, bendigo a Dios, cuando me da, bendigo a Dios, cuando me quita, esa es otra palabra, que yo siempre les digo, muchachas, bendigo, a Dios, cuando me da, y bendigo, a Dios, cuando, me, quita, listo mujeres, bueno, hoy se me fue largo, hoy se me fue largo, porque el tema, entonces, vamos a comenzar, el reto, de 45 días, para restaurar, nuestra identidad, y, vamos a ir trabajando, les cuento, que yo voy, para México, Viviana, voy para México, ¿Quién es de México? Voy para México, para Salina Cruz, y entonces, mi estilo de vida, Dios, está en todas partes, el amor, se expresa, en todas partes, por lo tanto, restaurar mi identidad, lo puedo hacer, desde cualquier parte, del mundo, lo puedo hacer, en cualquier circunstancia, en las que me encuentre, por lo tanto, me reto, y te reto, a que empecemos, este reto, de 45 días, para restaurar, nuestra, 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 identidad, ¿sí? listo, entonces, ¿cuándo empezamos el reto? mañana, 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 mañana yo estoy viajando, pero, nos estamos comunicando, aquí, debajo del video, te coloco, el link de WhatsApp, para que entres, al grupo de WhatsApp, y puedas participar, de ese reto, ¿sí? ahí en el, en el grupo de WhatsApp, vamos a hacer este, este, este reto, bueno, muchas gracias, que es que, bueno, pues, da gracias, por tenerme a mí, ay, tan lindo Antonio, gracias, pero además, Dios me da fuerza, y respeto, muy lindo, gracias Antonio, por, por eso, bendigo a Dios, cuando me da, bendigo a Dios, cuando me quita, exactamente, así es, estoy leyendo, lo que me escribieron, perfecto, y qué se puede hacer, si no puedes, ah, bueno, ya esa pregunta, no la voy a leer, porque el tema, me saca de tema, ay, no la leí, yo tengo poder de decisión, ok, perfecto, esa no la leí, bravo, eh, gracias, Ginnelli dice, no se puede hacer, y exigir, y hacer todo a la vez, exactamente, Ginnelli, no podemos hacer todo, a la vez, tenemos que hacer, una sola cosa, a la vez, eh, perfecto, por aquí, Viviana dice, sí, total, yo acabo, yo acababa, órdenes, hasta de gente, y no estoy dispuesta, nada más, solo a papá, me empodero en Cristo, exactamente, nos aprendemos a empoderar tanto, que somos capaces de decir, no, eso no, lo voy a leer, Antonio, porque, no tiene nada que ver, con el tema que yo estoy hablando, o si tendrá que ver, pero, ya me salgo del contexto, entonces, tengo autoridad, para decir, no, después, hablamos de ese tema, porque nos desenfocamos, tenemos que aprendernos, a enfocar, y a decir, no, eso no, porque yo ya hago esto, exacto, me encanta, muy bien, Viviana dice, eso, mi modelo, para recuperar, eso es, mi modelo, para recuperar, la identidad, en Cristo, hola, cómo estás, Blaes, hola Fanny, hola, Fyder, mucho gusto, mucho gusto, y mucho gusto, bueno, ya leí lo de este lado, ya las saludé, a Oscar, hola, cómo estás, qué gusto saludarte, perfecto, Gineli, hermosa, gracias por tanto valor, mi linda, con mucho cariño, esto es, con mucho amor, soy como, Walter Mercado, uno que tenía un programa de, y con mucho amor, yo no sé cómo era que él hacía así, bueno, pues, que estés muy bien, mañana estoy de viaje, con la ayuda de Dios, nos estamos comunicando por WhatsApp, en historias, voy a estar poniendo, no hay programa a las 11.11, porque voy a estar viajando, a esa hora, pero de igual manera, la reto, en este reto de 45 días, y mañana comenzamos, con ese día número uno, que estés muy bien, chao, que ya no se hacía, a reto. Gracias.